El primer tatuaje fue muy simbólico para mí y para él, porque te digo, llegó a Salamanca al estudio en aquel entonces que teníamos el estudio en Salamanca, el de Tattoo Tren, Trenes de México hoy, y ese carnal llegó, llegó solito, llegó solito y me lo llevó un amigo y me dice, oye, ¿me puedes tatuar? Y yo sin conocerlo, sin conocer su música, sin conocer nada, porque aún apenas empezaba, le dije, sí, me dice, es que era un San Judas, su brazo estaba delgadito, delgadito, le daba la vuelta, la cara, en serio, era una cosa delgadita, era un niño casi adolescente, pues, apenas, y me dijo que iba a un velorio, a un velorio de una amiga o niña en ese entonces de su edad, que había fallecido en Salamanca, que porque escuchaba sus canciones, con ese momento que él me dijo, escucha mis canciones y vengo al velorio, luego, luego le dije, vente, vamos a tatuarte, yo no le cobré nada sin conocerlo ni nada, porque a mí me gusta ayudar a la banda como él lo ayuda, y realmente sale, le hice su tatuaje, empezamos a platicar, y de ahí para adelante, hasta hoy, a la fecha, mira, y aquí estamos apoyando, como ustedes y como todos los que estamos aquí, poniendo nuestro granito de arena para que nuestro, nuestro artista guanajuatense, pues, llegue más a la cima y nos represente, y también, lo que viene atrás de él, es una escalera de artistas de Guanajuato, que son 10, que ya están en el top, no, no, es Santa Fe, y de ahí para abajo están varios, y también le mandamos un saludote a Dande, para que se suscriban en su canal, ese canal, están, te vienen muchísimo, puro Salamanca, y todo Guanajuato, estamos unidos, todo Guanajuato, y contentísimos porque estamos hoy aquí, míranos.